Ministra Luz Cristina López, imagínense ustedes, crisis fiscal en el país, esto lo está anunciando ella, que para nadie es un secreto, dice, pues imagínense, y también recorte de presupuestos, en este caso hablando sobre el tema del deporte, el ministerio del deporte, gravísimo, gravísimo. Pero bueno, crisis fiscal y la corrupción desbordada, o sea, lo decimos por los millones, 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 digámoslo así, de pesos que se han denunciado en los robos, hablemos solo de uno, solo de uno, de la UNP, perdón, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, sí, o sea, entonces, y todavía están por fuera los cabecillas, digámoslo así, los cabecillas, los que orquestaban, los que ordenaban, no están en la cárcel, Olmedo López y Schneider Pinilla, salieron, o sea, salió Schneider Pinilla primero a contar todo, luego Olmedo López, bueno, estos señores, medidas de aseguramiento, lo que sea, ta, 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 hablaron sobre unos ministros, hablaron sobre unos congresistas, y qué pasa con eso, o sea, qué pasa con esos congresistas, esos cabecillas, esos que daban las órdenes para desfalcar el Estado para utilizar el dinero de los colombianos para la corrupción, ¿dónde está esa gente? Todavía están viviendo sabroso, porque esa es la verdad, y hay que decirla, están viviendo sabroso, esa gente no está en la cárcel, está en la calle, y el que diga, ah, es que robaban en el gorrión anterior, pues que los metan a la cárcel, que robaban más, que robaban menos, que metan a la cárcel, y que paguen todo el que tenga que pagar, pero esto hay que decirlo, y denunciarlo, hay que, hay que, más transparencia, para que estos gobiernos, a ver si se tocan, ponen en evidencia a todo el mundo, a ver si se tocan, y, y bueno, que hagan algo, porque es que están circulando libremente todos los cabecillas que ordenan para dónde se va el dinero, este mándelo para allí, este contrato es para allí, esto no sé qué, ahí están las pruebas, ¿qué pasa entonces? Bueno, llevamos más de un mes en mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda, con el DNP, creo que aquí para nadie es desconocido que el país está en crisis fiscal, y que esa crisis no solamente afecta a la cartera del deporte, son todas las carteras las que están viendo afectadas sus techos presupuestales, sus cuotas de presupuesto para el 2025, a hoy lo que tenemos decantado por gobierno nacional, es una cuota presupuestal de 460 mil millones de pesos, de esos 400 mil millones de pesos son de inversión, eso es la tercera parte de los recursos que para inversión hemos tenido en el 2024, así que estamos haciendo mesas de trabajo, tanto con Hacienda como con DNP, y esperamos hacer un muy buen trabajo con Congreso de la República, para que por lo menos podamos darle sostenibilidad en el 2025 con los mismos recursos del 2024. ¿Pero va a haber recorte en comparación al 2024 a 2025? O se está evaluando que no exista ese recorte y que a diferencia sea aún más. Es posible que sea aún más si con el Congreso de la República evaluamos el impacto social que tienen las políticas sobre el deporte y la recreación, porque todos sabemos que son políticas muy importantes para jalonar procesos en el país como bienestar, calidad de vida, inclusión.